Seguimos en las Jornadas Veterinarias 2018 aquí en Parque Norte. Estamos en el living que armó Fatro von Franken, acá en el ingreso de la planta baja del salón principal. Y estamos en este caso con la responsable de Pequeños Animales de la compañía, Carolina Rodríguez, ¿cómo estás? ¿Qué impresión te llevas, primero que nada, de esta edición? Bueno, siempre las Jornadas Veterinarias de Intermedica son un evento muy, muy importante en el que no podemos dejar de participar, así que contentos de estar acá. Estamos con un espacio renovado, con una apuesta muy, muy fuerte, que se vea a simple vista, así que contentísimos de estar este año acá. ¿Puntualmente vienen a hacer un lanzamiento? ¿De qué se trata y qué expectativas tienen de parte de todos los veterinarios que hay no solo de Argentina, sino de toda América Latina? Sí, estamos con algunos productos nuevos. Fatroximina Sprite, que tengo atrás mío. Es un antibiótico de uso tópico, así que es, la verdad, un producto novedoso de nuestro socio Fatro, así que son productos que vienen de Italia. Al igual que Otopet Limpieza, complementa la terapia con Otopet Terapia. Es un producto limpiador óptico que también es novedoso, tiene una fórmula muy interesante. Y viene a acompañar a Otopet Terapia, que es un producto que vendemos muchísimo y que nos va muy bien. Bárbaro. ¿El año cómo arrancó para ustedes, estos primeros meses, en materia comercial? Sí. ¿Tuvieron crecimiento? ¿Cómo fue evolucionando? Bueno, mira, la verdad, teníamos objetivos bastante ambiciosos y los venimos cumpliendo todos los meses, trabajando mucho, pero cumpliendo los objetivos y contentos. Estamos agrandando el equipo, así que hay una apuesta fuerte del laboratorio para consolidar la línea, para agrandarla, y creo que el espacio que tenemos lo demuestra. Fantástico. ¿Esperan entonces cerrar el año, digamos, cumpliendo como mínimo esos objetivos ambiciosos que se plantearon, no? Sí, yo creo que los vamos a superar. Venimos, la verdad, bien, contentos, con mucho entusiasmo. Renovados. El equipo está renovado, la estética. Tenemos cambio de pacas y estamos todos con nueva energía y cumpliendo los objetivos. Bárbaro, Carolina. Bueno, muchísimas gracias y seguimos con más Jornadas Veterinarias 2018.